Pero hay una información que a mí me gusta mucho, desde que tú me la comentaste hace ya algún tiempo, de la relación de don Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, uno de los hombres dentro de la política más importante, un hombre que siempre que habla, que escribe algo, siempre llama la atención de todo el planeta, no solamente de los latinoamericanos, sino de todo el mundo. A ti, Jorge, te llega, me parece que fue en el año de 1998 que te llega una información que cuando estuvo su santidad Juan Pablo II en La Habana, pues entre Fidel Castro y Juan Pablo II comenzaron a hablar de seres extraterrestres, pero cuando tú comienzas a investigar, te topas con políticos de tu país que cuando iban con Fidel, uno de los temas que abordaban era el tema de los ovnis y los extraterrestres, y comenzaste a investigar, investigar, platícanos de favor todo lo que hay, porque al menos para un servidor se me hace imposible que un personaje tan importante, un personaje histórico, y que está en la política, bueno, pues hable sobre el tema de los ovnis y los extraterrestres, platícanos todo esto que te llevó a tu investigación, Jorge, de favor. Deja la información. En relación al supuesto encuentro, o encuentro no, o sea, que le mostraron a Fidel Castro en Rusia, cadáveres de extraterrestres y naves, etcétera, que tenían capturado en un soviético, en la ex un soviético. Exactamente. Inicia todo con lo que tú muy bien mencionas, Johanna. Me llamó la atención en una ocasión que vi por televisión de Fidel Castro, que quería escribir unas columnas periodísticas con pensamientos y reflexiones, de hecho se llamaba así, reflexiones, y en una ocasión escribió una muy interesante, porque aparte de lo que muchos pueden decir, hay que reconocer que el hombre es brillante, el hombre es muy, muy inteligente, y sabe lo que tiene entre manos. En esta reflexión en específico, se dedicó a hablar sobre la posibilidad de la existencia real de vida extraterrestre, y en una cérdida de las estrellas, los sistemas estelares, las probabilidades de la vida, la vida a base de carbono y de otros tipos de vid, a base de otros tipos de elementos, y otras por el estilo, daba a entender que eventualmente sí podría existir la vida extraterrestre inteligente. Después me llamó la atención eso, pero entonces luego estuvo la visita, como tú dices, del Papa Juan Pablo II en 1998 a La Habana, en Cuba, y supimos que ellos se reunieron, pero nunca supimos que discutieron realmente ellos allí. Después, en el año 2000, que visitó la isla de Puerto Rico, el cineasta Octavio Cortázar, quien fue director de la Unión de Escrito Artista Cubano, vino a Puerto Rico a presentar una película de ficción que tenía en el San Juan Cinema Fest, un festival fílmico que se produce acá, todos los años en Puerto Rico, en San Juan. Y él, pues, me llamó antes de llegar y me dijo que le gustaría ver, él me dijo que le interesa a mí también, y quería entregarme algo de Cuba, un vid, y de lo que viene, etc. Y nos quedamos en vernos en un hotel en San Juan. Así lo hicimos, estando en el hotel, él me entregó copia del documental que él ayudó a producir, OVNIs en Cuba, me imagino que ya tú lo viste. Es sencillo, pero muy interesante, muy bien hecho. Y entonces conversamos sobre una serie de casos, yo le di una colección completa de la revista que tenía, él me habló de situaciones allá que él había podido conocer, de su interés por el tema, y entonces salió el tema de la reunión de Fidel Castro con el Papa, con Juan Pablo II y otras cosas. Y me dijo, pues mire, yo no sé si usted lo sabe, Fidel Castro, antes de reunirse con el Papa, se reunió con uno de sus ayudantes principales, y discutieron mucho sobre todo este tema de la vida, en el universo, de la vida inteligente, etc., etc. Y quedaron con que sí, que aparentemente había algo. Pero luego me dijo, esto lo sé yo con mi cercanía, con Fidel Castro y con el gobierno, etc., etc. Cuando Fidel Castro estuvo reunido con el Papa, hablaron sobre la posibilidad de la vida extraterrestre, y el Papa le contestó abiertamente que sí, que él ya sabía que eso era un hecho, que la vida extraterrestre incluso existía, y que eso era un hecho, y que lo sabía. Pero Cortázar no me pudo decir a base de qué discutieron, un año, para la seguridad, que sí existía la vida extraterrestre, incluso la vida extraterrestre entre alguien. Después de esto, Cortázar me dijo que, por favor, él me dio la información, incluso lo entrevisté en mi programa de radio, en el Mativo 1, acá en Puerto Rico, pero esa parte la obviamos, porque me pidió que él prefería, que ese punto específico, de lo que hablaron él y el Papa, sobre la vida extraterrestre, la realidad del asunto, el asunto ovni, encuentros con seres de otro mundo, y todo esto, que ellos lo discutieron abiertamente entre ellos. Pero que él, sería que fuese por quien en su momento, cuando lo creyese conveniente, revelase la información, y ese es todo lo que yo. por la confianza que Fidel Castro te encuestó, él me lo dijo a mí, pero prefería que lo hiciera Fidel, personalmente en su momento. Yo pues, tuve el compromiso moral con él, le dije que sí, estaba bien, que yo no iba a revelar en ningún momento, la información que él había dado. Y me dijo, hasta que yo te diga que se puede hacer, o que Fidel hable, o que yo muera, o algo por el estilo ocurra, entonces te sientas libre de poder pasar la información. Y desgraciadamente así ocurrió, unos años más tarde, pues falleció, por un ataque cardíaco, mientras estaba dando unas clases, de decir en España, y entonces pues yo me vi libre de aquel compromiso moral, de cumplir con mi palabra, de no revelar lo que él me había dicho. Y así lo hice. Pero entonces, me entero, conversando con la señora Providencia Trabalta, le dicen Pupa, estamos acá de Puerto Rico, estuvimos conversando en una ocasión, en la Feria del Libro, de San Juan, fue como, casi un año más tarde, después de la entrevista con Cortázar. Estábamos en la Feria del Libro, yo estaba presentando mi libro sobre la investigación que hicimos, y todos los datos que recopilamos de la situación en Vieques, y el contacto de la Marina con esta serie, estas naves allí, en la zona de bombardeo, de la Marina en Vieques, y el licenciado Juan Mari Brás, líder independentista puertorriqueño, y de orientación socialista, que estaba presentando un libro sobre la situación de Puerto Rico, y la soberanía, y la ciudadanía americana, y la ciudadanía puertorriqueña. Con él estaba la señora Providencia Trabal, doña Pupa, una persona seria, también líder independentista en Puerto Rico, porque ellos eran como familias, eran bien allegados, muy unidos, y en lo que él estaba hablando, su receta, pues yo estuve conversando con doña Pupa, y ella pues nos habló, se interesó en el tema, porque ella personalmente, había tenido unas experiencias con el hermano, incluso de contacto, directo, encuentro directo, en la zona de Mayagüez, donde ella recibía, hace muchos años, eso es en el hoy, de Puerto Rico. De pronto me dice, ah, pero tú no sabías, que, Juan Mari, Juan Mari, el licenciado, Juan Mari sabe, algo bien importante, dijo Fidel, y yo dije, ¿qué es el Fidel Castro? Y dice, ¿soy Fidel Castro, que le habló de, 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 de extraterrestre, que vio en Rusia, que le enseñaron lo ruso? Y yo le digo, ¿cómo va a ser el Fidel Castro, le dijo al licenciado Mari Brás, sobre eso? Y yo le digo, porque Juan Mari, es una persona muy seria, muy íntegra, todo el mundo, le tiene mucho respeto, aunque difieran de él, tal vez ideológicamente, este, pero, él le comunicó en una vez, que estaban hablando, y por alguna razón, salió el tema, porque mucha gente no lo sabe, dijo ella, pero a Juan Mari Brás, le interesaba mucho, el asunto de, de los ovnis, la situación que se estaba produciendo, al mismo día con esto, este, y parece que, por alguna razón, salió el tema, en una conversación, ya con Fidel Castro, y Fidel Castro le dijo, yo vi uno, y es como que, y dijo, sí, yo en una ocasión, antes de crear la Unión Soviética, fue invitado, por las autoridades soviéticas, yo me imagino que eso, a inicio de los 60, después de, de la crisis de los misiles cubanos, este, porque él estaba, solamente molesto, porque los proyectos se echaron para atrás, y a él no le gustó, esa situación que se produjo, cuando se produjo la crisis, con los, con los Estados Unidos, y parece que para contentarlo, y le maras perezas, pues lo invitaron allá, para tener conversaciones, cuando estaba allá, lo llevaron a un laboratorio especial, en una base, en un lugar apartado, y en ese laboratorio, había, una serie de, lo que parecían ser, artefactos, tecnológicos avanzados, allá en Rusia, este, le enseñaron en un laboratorio, el cuerpo, de un, alegado ser, extraterrestre, de tipo humano, alto, bastante más alto que nosotros, vestido con una ropa blanca, completa, que recubre el cuerpo, y lo mantenían, este, conservado, como un tipo de nevera especial, con un cristal, y él pudo verlo, y examinarlo totalmente, y le explicaron que había sido, pues, de un estrellamiento, que se había producido allá, que tenían este cadáver, de este ser allí, de este individuo, y le enseñaron la nave, también, la nave estaba rota, etcétera, etcétera, pero que ahí, Piedel Castro, se dio cuenta finalmente, de que esto, era totalmente cierto, y le dijo esto, y, María Ebrás, se lo confió a la señora Trabal, y ella nos lo dijo a nosotros, ¿ok? luego yo aproveché, cuando terminó de hablar el señor, María Ebrás, sobre su libro, que él estaba sentadito solo, en una esquina, y yo me le acerco, y le dijo, Don Juan, ¿me permite hablar con usted? y me dijo, sí, ¿cómo no? y le dije, mire, este, pero, ¿sabe mi interés en todo esto? así que voy a tener que preguntarle, me voy a disculpar, pero lo tengo que preguntar, me dijeron esto, y esto, y esto, la señora Trabal me dijo, esto ya es cierto, ella me autorizó a preguntarle, que le pasó la información, este, eso correcto, y él, se puso, los ojos se le abrieron, este, se puso un poco nervioso, este, y aunque se mostró parco, al respecto, me dijo, porque si me dio a entender, que sí que era correcto, pero que, que todo el hecho era correcto, pero que él no iba a hablar del asunto, porque él tenía una relación de confianza, con Fidel Castro, y eso, eso lo había dicho confidencialmente, y él no quería, pues, verse envuelto en diferencias, este, porque él pensaba, como tal como había dicho, Cortázar, que era mejor que en su momento, el propio Fidel, hablase del asunto, esto lo ha hecho, públicamente, en un lado del asunto, pero ahora sale, por otra información, Johanan, que lo mencionaste hace un rato, que publicó nuestro amigo, Juan José Benítez, su más reciente libro, del cual me llegó copia, también aquí, que él me envió, muy interesante de ello, exacto, sobre, otra experiencia, que Fidel Castro había tenido, con el fenómeno ovni, en el, allá para el 58, 59, cuando estaban luchando, en la, en la tierra maestra, en la montaña, el grupo del revolucionario, este, aparentemente, una noche, estaban acampando, en un sitio, con sus armas, y esto, esto lo decimos, porque el señor, Juan Luis Gil, quien es un empresario, panameño, que en una ocasión, visitó, con Martín Torrijos, quien fue el presidente, de Panamá, para aquella época, no sé caso, entonces, por alguna razón, salió, como siempre ocurre, el tema, del fenómeno ovni, los platos voladores, estas naves, estas cosas, que estaban viendo, y que Fidel, se le acercó, y le dijo, yo vi uno, y le dijo, ¿cómo? ¿de qué usted, me está hablando? de que yo vi uno, uno de esos objetos, entonces, le contó, que estando, en la Sierra Maestra, él y su grupo, de revolucionarios, estaban sentados, una luz, con sus armas, sobre sus muslos, esperando cualquier acontecimiento, y de momento, ven esa cosa luminosa, parecida a una estrella, grande, que viene desplazándose, por el cielo, y de momento, baja de golpe, sobre ellos, se mantuvo, como unos nueve, diez pies de altura, sobre ellos, tres metros, tres metros, sumamente brillantes, reducientes, y que, ellos pensaron, tal vez en ese momento, hacer algo, ¿no? No lo dijo, en ningún momento, claramente, que pensaron dispararle a los objetos, pero, muchos tienden a pensar, que sí, que, que sí, que, que aparentemente, tuvieron la intención, tal vez, de dispararle a aquellos, porque ellos pensaron que, según dijo Pidey, ellos pensaron que eran los gringos, que venían a crearles problemas, más norteamericanos, este, pero que, justo en ese momento, cuando pensaron eso, el objeto se desapareció, a gran velocidad, en el espacio, así que, siguen surgiendo más informaciones, sobre, la conexión que ha tenido, Fidel Castro, directa o indirectamente, con este asunto, y, yo estoy seguro que, como dicen, muchos otros líderes, importantes a nivel mundial, han tenido este tipo de experiencias, exactamente, pues, yo creo que, es un tema, que ya no se puede, callar, es un tema, que, nos damos cuenta, que en todos los niveles, de la sociedad, en todos los países, Martín, bueno, pues, este, de verdad, que, que, es, es algo fantástico, Jorge, porque, ahí es cuando nos damos cuenta, la preocupación, es cuando nos damos cuenta, el interés, es cuando nos damos cuenta, de que, así como a nosotros, también, a la sociedad en general, nos gusta y nos apasiona, estoy seguro, que también, en los primeros niveles del gobierno, debe de pasar algo muy, muy similar, ahora, me llama la atención, porque, recuerdo que tú, bueno, pues, este, otra de las cosas, con la que se reconfirma, la información que te habían proporcionado, es cuando el propio, Fidel Castro, el 29 de marzo de 2012, que tengo aquí, el recorte del periódico, que tú, este, me hiciste llegar, desde, de, de hace algunos años, y estamos viendo aquí, que la columna, de Don Fidel, era, la necesidad de enriquecer, nuestros conocimientos, y, ahí hace una crítica, muy severa, contra George, Bush, porque era en ese momento, cuando se encontraba en el poder, y vemos que a la mitad de la columna, él comienza a hablar, ahí lo está mirando usted, que nos sintoniza en estos momentos, ahí empieza a hablar, de la vida extraterrestre, de los posibles, este, estrellas que puedan estar habitadas, de la vía láctea, es algo que normalmente, bueno, pues no, como que no, no es normal, pues, que suceda esto, Jorge. Sí, se ve que tenía, un interés, más allá, por alguna razón, en el tema, la forma en que él, lo, lo, lo disculpe, es como que él está, casi diciéndonos, de que él está, seguro, de que esto es así, de que no estamos solos, ¿ok? Exactamente, pues es bien interesante todo esto, y que tú le diste seguimiento, y eso es muy bueno, porque bueno, si no es de esa manera, pues, estuviéramos sin, sin tener el conocimiento, de todo lo que ha pasado, con, con Don Fidel, todo un personaje, de la revolución, allá en Cuba, un personaje histórico, a nivel mundial, y un personaje, que siempre que él, escribe, o hace alguna declaración, todo el mundo, está al pendiente, de lo que él diga, y que hable sobre extraterrestres, que hable sobre este tema, yo creo que es algo, pues este, que hay que darle seguimiento, porque estoy seguro, Jorge, que así como, hay casos aislados, por llamarlo de alguna manera, estoy seguro que, si, si pudiéramos darle seguimiento, a muchas de esas reuniones, que él tuvo a nivel internacional, quizá, este mismo tema, haya quedado ahí pendiente, a lo mejor, es el tema que ellos, estuvieron discutiendo, porque no solamente fue una, sino que ya tenemos, en varias ocasiones, que hace referencia a este tema, Jorge. Y bueno, es ahí donde, bueno, pues debemos de darle seguimiento, ¿no Jorge? Sí, yo he tratado de comunicarme con él, incluso he enviado varios mensajes, a través de los servicios de comunicación, de ellos, pero, al preguntarle sobre el tema específico, nunca he recibido respuesta. Ya no hay nada, ya se, quedan callados. Yo espero que antes, de que, ¿verdad? Pase a otro plano, piense que es tiempo ya, de que se conozca, lo que está ocurriendo, y de que podría ser un favor a la humanidad, si dice lo que conoce sobre todo esto. Exactamente, pues es bien interesante, ahora, también lo que me llama la atención, Jorge, es como algunos de los, políticos de tu país, bueno, pues estaban ahí al pendiente, escuchaban al comandante, y bueno, pues ellos guardaron silencio, ¿no? Hasta que de repente alguien te lo comentó, tú lo, tú lo preguntas, y es cuando, pues, ni te dijeron ni sí, ni no, sino todo lo contrario, ¿no? pero, es también por el respeto. El licenciado Maribana me dijo que sí, me entendí que sí, pero que no iba a comentar más al respecto. O sea, nada más iba a quedar en un sí. Sí, porque, como tenía esa relación de confianza con Miguel Castro, y él se lo confió, ¿verdad? A nivel personal, entre ellos, pues, él no quería, se sentía mal de tener que discutirlo de esa forma, pero me dijo que sí, que la información que yo tenía era correcta. Claro, ahora, se sabría, quizá, Jorge, cuando fue a, allá, este, a la Unión Soviética, ¿a qué base quizá lo llevaron? ¿A qué, a qué área, de, de, pues, de la Unión Soviética estaría esta, este cuerpo y esta nave? Bueno, yo tengo, no tengo la información exacta de a qué lugar lo llevaron. Yo tiendo a pensar con las características del silicio que describen, que era una de estas dos bases militares y centros de investigaciones espaciales, o Kapustin Yar, o Plasetsky, en la ex Unión Soviética, que hoy día siguen activos también, son centros de investigación aeroespacial, ¿no? Y lanzan cohetes de allí también, etcétera, y hacen, estas investigaciones de proyectiles, de armas, de cuantas cosas hay. Este, yo tiendo a pensar que fue en uno de esos dos, lugar. Recientemente, yo recibí una información de, de un investigador ruso, eh, que se enteró de que, de estas cosas que yo he publicado, eh, y me informó, que, hasta donde él entiende, no fue en ninguna de esas dos, sino que fue en un centro de investigaciones, que está en la misma Moscú, en la misma ciudad de Moscú, a un centro grande de investigaciones, y que en unos niveles subterráneos del lugar, tendrían unos laboratorios, unas oficinas especiales, donde estarían trabajando con todo esto, y que pudo haber sido allí, a donde lo llevaron. Pero, no tengo ninguna colaboración, de que esa información, que se me dio por este caballero, sea correcta tampoco. Y claro, pues yo creo que ahí, hay que esperar, y tratar de corroborar, pues, la mayor cantidad de información, que sea posible, Jorge, para, pues, llegar a más conclusiones, sobre este tema. Pero lo que sí nos queda muy claro, con todo esto que has investigado, Jorge, es de que a don Fidel, le interesa el tema. Gracias.